Hola lasallistas de Colombia, Latinoamérica y del mundo, que alegría compartir con ustedes hoy un tema tan especial, la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Bienvenidos y los invito a descubrir con mucha alegría cuál es el derecho que vamos a trabajar este mes para nuestra reflexión y nuestra promoción. Y no podemos iniciar este encuentro sin antes ponernos en la presencia de Dios. Recuerda que para nosotros lo más importante es descubrir que Jesús está presente en nuestros corazones, que es el que nos motiva a compartir, a reflexionar y a orar por los demás. Pidamos en esta mañana para que Él se haga presente en nuestra vida y allí, desde tu hogar, podamos poner en su presencia la vida de tantos niños y niñas que sufren en todo el mundo. Ya tú sabes cómo se responde a esta frase, así que acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Muy bien. Y allí, reconociendo la presencia de Dios, démosle gracias por la oportunidad de estar hoy en casa, de estar bien, de estar reunidos con los que más queremos. Y pidámosle a Jesús que bendiga a todos aquellos que se encuentran en las calles, que se encuentran sufriendo y que necesitan un mensaje de amor y de esperanza. Qué bonito hablar de los niños y qué bonito orar por ellos. En esa sintonía de oración los quiero invitar a que nos unamos a la alegría que el Papa Francisco expresa cuando un niño le pregunta cómo creó Dios el mundo. Los invito a ver el siguiente video y nos dejemos contagiar de esas palabras amorosas que el Papa Francisco nos recuerda, que Dios nos ama a todos. Una vez, un chico me preguntó. Ustedes saben que los chicos preguntan cosas difíciles. Me preguntó. They asked me. Padre. Father. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? What did God do before creating the world? Les aseguro. I assure you. Que me costó contestar. I found real difficulty. I found real difficulty to answer the question. Y le dije lo que les digo ahora a ustedes. So I said what I'm now going to say to you. Antes de crear el mundo. Before creating the world. Dios amaba. God loved. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Pero era tal el amor que tenía en sí mismo. Ese amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Era tan grande, tan desbordante. Era tan grande, tan desbordante. Que... Esto no sé si es muy teológico, pero lo van a entender. No sé si esto es muy lógico, pero lo van a entender. Era tan grande que no podía ser egoísta. Era tan grande, era tan grande este amor, que Dios no podía ser egoístico. Tenía que salir de sí mismo. It had to be poured out of him. Para tener a quien amar fuera de sí. So as to share that love with those out of himself. Y ahí Dios creó el mundo. And then God created the world. ¿Viste la enseñanza del Papa Francisco? Es clara. Debemos descubrir que el amor de Dios es inmenso. Es muy grande. Sobrepasa toda nuestra humanidad. Así que esa es la gran invitación. Así como Dios nos ama, tenemos que amar a los demás. Hoy vamos a aprender cuál es el derecho de este mes de abril. A lo largo de este año, hemos hablado de los diferentes derechos de los niños. En febrero estuvimos hablando del derecho a la identidad. El mes pasado hablamos del derecho a la salud. Y esta vez llega un derecho que es muy importante, como lo son todos. Hablo del derecho a la igualdad y respeto a las diferencias. Y por eso he traído un amigo muy especial que nos va a acompañar hoy. No solo a hablar del derecho, sino a que se enfrenta a un reto. ¿Están preparados? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bienvenido, hermano Juan, a este programa. Un programa muy especial que hemos hecho para los lazachistas. Y en el que vamos a descubrir cuál es el derecho de los niños que este mes vamos a trabajar. Y este mes vamos a hablar del derecho a ser iguales, a respetar las diferencias. Un derecho muy importante en los niños. Y por eso usted está aquí. Porque va a asumir el reto. Antes de eso, un saludito a los lazachistas. Bueno, un saludo a toda la familia lazachista en este día. Soy el hermano Juan Manuel. Y vengo preparado para estos retos que me van a promover hoy. Claro que sí. Y en la tula de grandes cosas son posibles, el lema de este año, hay escondidos tres papelitos. Y cada uno de ellos tiene una pregunta que usted debe contestar. Este reto lo pueden hacer desde casa. Inviten a sus familiares, también a sus amigos, vía WhatsApp, Facebook o el chat. Por donde puedan, hagan este reto. Y miren a ver ellos qué opinan de estas preguntas que vamos a hacer. Hermano Juan, sin más preámbulo, saque a ver qué papelito le va a salir. Vamos a ver, vamos a ver qué papelito me corresponderá. Muy bien, la pregunta número uno. Y la pregunta es muy sencilla. Para usted, ¿qué es la igualdad? Bueno, muy bien. El tema de la igualdad está centrado en la igualdad de derechos. Como lo hablamos en el tema de hoy, somos diferentes. Tenemos diferentes maneras de relacionarnos, diferente personalidad. Pero la igualdad es que, pese a esas diferencias, somos iguales en derecho. Merecemos la misma dignidad, el mismo respeto, el mismo acogernos a las normas establecidas por la sociedad. Eso entiendo por igualdad. Excelente. Y para ustedes, ¿qué es igualdad? Vamos con la segunda pregunta. Hermano Juan. Vamos a ver, vamos a ver qué papelito le corresponde. Pregunta número tres. Hermano Juan. Para usted, ¿qué es respetar las diferencias? Respetar las diferencias. Respetar las diferencias es el reconocer que somos diferentes y de que el otro no es un enemigo o alguien contrario a mí o que va contra mía. No, que sus diferencias nos enriquecen, nos ayudan a ser mejores personas y el respeto consiste en poder garantizarle su igualdad en derechos, en dignidad, en buen trato. Eso consiste en el respeto a las diferencias. Una pregunta muy parecida a la anterior, pero que tiene un toque secreto. ¿Qué dirán ustedes lazayistas desde su casa? ¿Qué entienden por respetar las diferencias? Bueno, vamos por la tercera y última pregunta. Hasta ahora lleva dos de tres. Si responde esto correctamente, se lleva el premio del lazayista del mes. ¿Listo? Vamos a ver cómo le va con ese premio. Vamos por el siguiente papelito. Sí. Pregunta número dos. Perfecto. Hermano Juan, para usted, ¿cuál cree que es el valor que tiene ser diferentes? El valor que tiene ser diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes y eso no es un impedimento o una restricción. Al contrario, es una oportunidad para hacer cosas nuevas, para poder enriquecer nuestras instituciones, enriquecer la familia, enriquecer la sociedad. Las diferencias son ese motor impulso que nos da a nuevas cosas, a poder convivir juntos. Por eso es una riqueza. Si fuéramos todos iguales, qué aburrido. Gracias a Dios todos somos diferentes y damos nuestro toque a la vida de los demás. Ah, en ese sentido, sí vale la pena ser diferentes. Qué bien. Me gusta mucho ese valor. Bueno, ahora les quiero contar, a propósito de ser diferentes, algunas iniciativas que nuestro Gobierno Nacional, a través de la Red de Derechos Humanos a nivel internacional, ha generado para que en nuestro país los niños empiecen a garantizar ese derecho en sus vidas, el de ser iguales y el respetar las diferencias. ¡Vamos! Y hay tres estrategias que el Gobierno Nacional, a través del Sistema de Derechos Internacional, ha querido establecer para nuestro país. ¡Pendiente! La primera de ellas es la transformación cultural. Definitivamente, a través de los procesos culturales, descubrimos la gran riqueza que tienen todos los niños, niñas y jóvenes de todo nuestro país y, claro, también del mundo. La segunda estrategia es la reconstrucción histórica en muchos de los lugares de nuestro país. La historia, lo que han vivido los niños a través de los años, es muy significativo para plantear las políticas que van a hacer a futuro un beneficio para ellos. Y tercero, han creado políticas de inclusión donde todos los niños y niñas y adolescentes de nuestro país se sientan iguales, se sientan protegidos, se sientan defendidos como debe ser. ¿Estás claro en estos puntos? ¡Felicitaciones! Espero que hayas quedado motivado con todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Y como lazayistas tenemos el compromiso de pensar qué acciones vamos a emprender para la defensa y el respeto a las diferencias. Así es, y recuerden que todos los lazayistas durante este año hemos hecho un trato por el buen trato. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre! ¡Suscríbete! 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 Gracias.